¿Qué es lo que me falta? La realidad es que nos estamos poniendo por delante en muchos partidos y luego nos están escapando los puntos. La realidad es que no seguimos lejos de estar en los puestos de promoción, que al final es lo que creo que queremos todos, que el equipo suba e intentar estar ahí. Pero la realidad es que todos los equipos pasan por mala racha, ahora la estamos pasando nosotros y esperemos que a partir de este partido, ya del siguiente partido, empecemos a cambiar esto. Yo creo, yo lo he hablado con algún compañero, yo creo que hay que aprender a jugar feo también un poco a veces. Yo creo que cuando el equipo se pone por delante, pues bueno, ahora estamos en una situación que no estamos marcando muchísimos goles. Estamos marcando lo suficiente para ganar los partidos y dejamos la portería a cero y pues no lo estamos consiguiendo. Lo que hay que hacer es, si hace falta, pues bueno, como nos están haciendo los equipos, el Sevilla Atlético nos lo hizo, en Soria no lo hicieron. Cuando nos marcaron el 2-1, se montan al autobús ahí detrás y que no pase nada. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Si marcamos un gol y tenemos que jugar feo y con el cuchillo entre los dientes y sacar los tres puntos, que al final es lo que importa. La gente, al final, por todos los años que llevo jugando, es lo que importa, se los puntos. Te da igual lo bien que juegues, que por supuesto todos queremos jugar un fútbol bonito, pero lo más importante es sacar los tres puntos. No, la sintonía perdemos nosotros, el entrador no tiene nada que ver. O sea, los que estamos en el campo somos nosotros, al final tú al entrador dentro del campo lo escuchas poco. O sea, esa es la realidad. Hay mucha gente y más en el Pijuanca, había un montón de gente gritando y al final vamos ganando nosotros 1-0 hasta que nos empatan. Y los que tenemos que aguantar el resultado somos nosotros. Yo creo que es lo que nos está faltando un poco, que el equipo defensivamente, todos, me refiero a la defensa, yo creo que todos, pues sepamos jugar más feo, sepamos cuando vamos ganando 1-0, pues que 1-0 es muy bueno para nosotros. Yo no pienso igual, yo tampoco pienso que haya que ser tampoco dramáticos. La realidad es que llevamos cuatro jornadas que no estamos bien, pero lo que dijo el míster el otro día es verdad. La verdad es que el equipo se está poniendo por delante todos los partidos y lo que nos está faltando es saber aguantarlo. O sea, esa es la realidad y al final vamos ganando 1-0 allí en el Pijuan, tú los ves a ellos que anímicamente los destrozamos que el 1-0, porque es un equipo joven, ellos están abajo en la tabla y en vez de machacarlos y encerrarnos y hacer las cosas bien, intentar entre todos sacar ese 1-0, pues intentamos ir a por más goles, pues a lo mejor ahí nos equivocamos. Tenemos que decir que con el 1-0 no es completamente suficiente, son tres puntos y yo creo que tenemos que cambiar un poco la dinámica hasta que volvamos a coger los puntos que necesitamos, pero como te repito, no es dramático. La realidad es que estamos súper cerca de la zona de promoción, jugamos en casa, que en casa nos ha ido muy bien hasta ahora. Yo creo que podemos estar perfectamente ahí arriba. Bueno, sí, son otros tres puntos más. La realidad es que no nos podemos permitir perder porque la realidad es que ya no estamos en la zona de promoción, en la zona de los seis primeros y hay que ganar, está claro. Pero bueno, es como te he dicho antes, no estamos lejos de la zona de promoción, queda muchísima liga, esto acaba en junio, son muchísimos partidos los que quedan y tenemos plantilla de sobra para estar entre los seis primeros. La realidad es que no me importa dónde juega el sitio, la verdad. Yo soy lateral izquierdo, como todo el mundo sabe, es la posición que yo prefiero jugar, pero me puso de central derecho y yo me sentí cómodo aparte antes de ponerme ahí. Por supuesto, el entrenador lo habló conmigo, si me parecía bien y yo pues me ha parecido perfectamente bien. Lleva mucho tiempo sin jugar, es una posición que se corre muchísimo menos que lateral y me vi cómodo, la verdad. Incluso para ser la pierna contraria, pues me vi cómodo, me vi bien, lo único pues eso, que me faltan partidos. Yo creo que los de arriba lo saben y el entrenador también lo sabe, nosotros estamos con el entrenador. Yo estoy muy agradecido porque al final el que me ha traído es el club, pero el entrenador es el que me quiso también. Yo estoy muy agradecido a él. La realidad es que este partido, con todas las dudas que había, me ha puesto una posición que no es la mía, en la derecha, o sea que tengo totalmente toda su confianza y yo lo voy a apoyar y yo creo que toda la plantilla lo apoya. Ya estamos muy contentos todos con el entrenador. Yo creo que al final las culpas siempre se las lleva el entrenador y la realidad es que no es así. La culpa es nuestra también, nosotros somos los que jugamos, nosotros somos los que tenemos que ganar los partidos. Y la realidad es que yo creo que no se están haciendo tan malas cosas como se están diciendo, simplemente nos está faltando el mantener los resultados cuando vamos ganando, que creo que no lo estamos haciendo. Y eso al final somos nosotros en el campo. Nervioso no, enfadado sí, enfadado por supuesto. Estaba muy enfadado como lo estábamos todos. Al final él es el jefe de este barco en el que vamos todos, el que lo dirige y bueno, y él estaba pues enfadado, muy enfadado, normal y como todos en realidad y es normal. Gracias. 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 Gracias.